poner la balanza, como yo no sé, no, no, no. O sea, tenés una opinión formada y no la querés vertir públicamente. No, creo, no, creo que hay que esperar los tiempos de la justicia. O sea, fuera de cámara me responderías lo mismo. Pero totalmente, tenemos que respetar eso, porque si no nos vamos todos al bombo. Con respecto a eso, Graciela, ya que antes dijiste mujeres empoderadas, ¿qué opinas del colectivo? ¿Está trabajando bien o se ha transformado en una cosa de escrache todo el tiempo a mucha gente? Mirá, tuvo un efecto muy bueno, que es que toda la prensa que tuvo y lo importante que fue para esta denuncia, por ejemplo, en particular. Ellas saben cómo van a llevar, cómo tienen que corregir sus temas. ¿Participarías? Mirá, no me lo, no hablé con, no hablé. No te invitaron. No, yo no hablé ni me propuse tampoco. Ni te propusiste. No, pero no lo descarto, porque de pronto puedo ser útil para algo. Totalmente. Graciela. 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 Gracias.